Noticias al momento con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Iniciamos con la información y como siempre le pedimos que se quede con nosotros. Entre lágrimas, flores, eventos culturales y religiosos recordaron a las víctimas de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma. Le ofreceremos los detalles. Instituciones de salud pública y privada se comprometen a mejorar la atención humana en sus pacientes. Se realiza en Guadalajara el Congreso para mejorar las prácticas hospitalarias. El consumo del café, una alternativa para prevenir afectaciones cardíacas, aseguran especialistas. Hoy abordaremos ese tema mientras degustamos un delicioso café. Un saludo cordial a todos quienes a través de Mexicanal nos ven y nos escuchan en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por compartir este espacio. El día de hoy hay un libro especial, especial una invitación que le hacemos a todos ustedes. Por ser el Día Mundial del Libro, vamos a regalar el día de hoy un ejemplar, una novela maravillosa que seguramente le va a gustar. Y es que precisamente, y no cabe duda, que los libros representan un elemento fundamental para la alfabetización y el aprendizaje. Además, son esenciales para fomentar la autoestima y la autonomía de las personas. Hoy, precisamente, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha simbólica para la literatura universal. Un día como hoy, pero del año de 1616, fallecieron los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, entre otros conatados autores. Y para rendir un homenaje universal a sus libros, a sus escritos, a cada uno de sus autores, la UNESCO creó el Premio de Literatura Infantil y Juvenil en pro de la tolerancia. Con motivo de esta celebración, cada año se entrega el Premio Cervantes, que es el máximo galardón de literatura en lengua española que puede ganar un autor. Este año, este Premio Cervantes se otorga al escritor español Juan Gaitizolo, cuya obra abarca novelas, ensayos, libros de cuentos y de viajes o poesía. Pero como lo hemos visto, también esta fecha coincide con el fallecimiento de personalidades del mundo de la literatura. Hoy, por ejemplo, lamentamos el deceso a los 81 años de edad y por un paro cardíaco de Sixto Valencia Burgos, quien fuera el dibujante de Memín Pingüín, una historieta mexicana que se publicó en países como Perú, Bolivia, Irán, Italia, Estados Unidos, Japón y Filipinas. Descasa en paz, Sixto Valencia Burgos. Y con esta información, pues le comento que tenemos un libro que queremos compartir con usted el día de hoy de manera especial. Eugenio Partida escribe La Ballesta de Dios y nos lo trae este día la Secretaría de Cultura. Por lo tanto, queremos que nos marque al 30 30 53 07. Y usted nos comente que quiera participar exclusivamente para el día de hoy, para llevarse esta literatura, La Ballesta de Dios. Y por supuesto, también queremos compartir con ustedes el libro de Mensajes desde el Olvido, una compilación de poesía de Ernesto Flores. Y si nos marca al 30 30 53 57 y 30 30 53 58, podemos participar en este Día Mundial del Libro. Bueno, ahí pues vamos a cambiar de información para comentarle que con la nueva ley anticorrupción en el país, tendrá un sistema integral para prevenir y sancionar actos ilícitos en la administración pública. La ley anticorrupción recién aprobada por el Congreso de la Unión es un paso importante para el país, afirmó la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero Pacheco. Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción será un mecanismo coordinado entre las autoridades de todos los niveles de gobierno, encargados de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de los recursos públicos. Considero que es un avance para todo el país, que se establezca desde la parte normativa, ya nuevas reglas, nuevas obligaciones, en un sistema integral y nacional que vaya a tratar este tema específico. Tendremos que esperar también la aprobación de leyes generales, que van a regular por un lado todo este sistema nacional anticorrupción y por otro lado las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos. Expresó su confianza en que esta ley no quedará como letra muerta. También tiene que ver con un asunto de voluntad y de que desde el sector público, todas las entidades públicas impulsemos la implementación de este sistema y de estas reformas que el día de ayer fueron aprobadas. La funcionaria detalló que la ley anticorrupción obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial para prevenir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Y en casos de la comisión de este delito, las autoridades podrán recuperar los bienes producto de la corrupción a través de la extinción de dominio, para disponer de ellos en beneficio de la sociedad. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y es Jalisco, nuestro Estado, que con mínimas adecuaciones a su ley de transparencia ha hecho y adquirido esta nueva ley nacional, porque la norma estatal está más avanzada que la nacional. El Congreso de la Unión avaló una nueva ley general de transparencia y acceso a la información, con algunas disposiciones como obligar a los tres poderes y a los partidos políticos, fideicomisos y organismos autónomos a publicar su información, además de que se prohíbe reservar datos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos y cuando una dependencia quiera negar, debe justificarlo. Sin embargo, la ley de transparencia de Jalisco es de vanguardia y va más allá de todo lo que ordena la federal, consideró el diputado Hernán Cortés promotor en su tiempo de esta normatividad. Por ejemplo, los plazos. El hecho de que en Jalisco se haya establecido que en dos días se tiene que dar una respuesta a la persona que está solicitando la información, si es que existe o no. Segundo, señala que son cinco días para entregar la información, con la posibilidad de tener otros cinco, si es que pide prórroga. A nivel nacional se plantea hasta 30, entonces ya tendrían 20 días más para poder entregar la información. Detalló que la ley federal es el techo mínimo que todos los estados deben acatar. Ese es un ejemplo de lo que está señalando que la ley vitrina va muy por encima todavía de lo que señalaban a nivel federal. El hecho también de que se crea aquí un consejo técnico consultivo, pero aquí tiene facultades no solo de proponer en materia de transparencia, sino de hacer el procedimiento de preselección de candidatos para que ahora ya no se van a llamar consejeros, se llamarán comisionados, que es otra de las reformas que establecen a nivel nacional, y haga las propuestas al Congreso del Estado para que pueda de ahí elegir quiénes serán los siguientes comisionados. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Para evitar que sean relegados y garantizar los derechos a diputados independientes que lleguen bajo esta figura al Congreso del Estado por primera vez, el legislador Héctor Pizano Ramos presentó una iniciativa de la cual habló en C7 Noticias. Cuando hicimos la reforma a nivel federal y a nivel estatal, establecimos los requisitos y la forma en que los ciudadanos que quisieran ser candidatos independientes pudieran acceder a esta figura y pudieran contender. Lo que quedó pendiente es incrustar o adicionar a la ley orgánica del Poder Legislativo cuáles serían los derechos o facultades que tuvieran en caso de acceder al Congreso del Estado, y por esto hemos promovido esta reforma a la diputada Belina y el diputado Rolfo Gasparito Servidor para efecto de que tengan plenos derechos en el Congreso y no haya diputados de primera y segunda, que los diputados independientes en caso de que logren en la contienda de junio ganar puedan tener participación en comisiones con voz y voto, presidir una comisión y hasta ser parte de la Junta de Colegión Política donde se toman acuerdos muy importantes para efecto del manejo del Poder Legislativo. Diputados locales rechazaron la ley de coordinación fiscal que contemplaba la creación de una bolsa con el equivalente al 2% del dinero que reciben los municipios para luego realizar obras en varias regiones. Vamos a ver por qué. Diputados de la Comisión de Hacienda rechazaron una modificación al artículo 5 de la ley de coordinación fiscal que buscaba retener el 2% de las participaciones de todos los municipios y concentrarlos en una bolsa común que sería manejada por el gobierno del Estado para realizar obras estratégicas en zonas que así lo necesiten. Luego de realizar un análisis jurídico, los legisladores detectaron que esa modificación se oponía a la Constitución, vulnerando la figura del municipio, advirtió el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Castro. Yo no dudo que puedan tener un objetivo loable, pero nosotros creemos que no podemos ir en contra del artículo 115 constitucional. Finalmente, una de las tesis más importantes es cómo podemos nosotros defender el derecho municipalista y creemos que el municipio está lo suficientemente maduro como para tomar las determinaciones de la manera en como se pueden utilizar los fondos. Durante la discusión, los diputados detallaron que ya existen fondos de corte municipal como el Fondo de Reg, con cobertura estatal, y el Fondo Metropolitano para los Conurbados de Guadalajara, Ocotlán y Vallarta. De haberse aprobado esta iniciativa, impactarían un recorte de 189 millones de pesos en el dinero que los municipios reciben de mecanismos como el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Tabacos y Licores, el Fondo de Compensación, Impuesto Sobrenómina y el Impuesto Adicional a Gasolinas y Dísel. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. También ahí en el Congreso, la Comisión de Hacienda de este espacio aprobó una iniciativa para exentar del pago de recolección de basura a personas de la tercera edad con discapacidad física o que tengan locales o puestos en mercados y tianguis de Zapopan. Esto lo informa el diputado Miguel Castro. Este asunto tiene que ver con beneficiar a las personas de la tercera edad, sobre todo va muy dirigido a personas que tienen que ver con comercios menores y con quienes están en los tianguis. Hay muchas personas mayores de edad que no tienen familiares que los puedan apoyar y que evidentemente lo que requieren es que haya quien los atiende. Este es un tema del ingreso, de la propia ley de ingresos del municipio de Zapopan. ¿Y cómo se transitan las calles de nuestra ciudad en este día jueves? Nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Nancy Contreras. Está en la Secretaría de Movilidad. Nancy, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes para ti y el auditorio informándoles sobre las calles de nuestra ciudad. En estos momentos encontramos en el cruce de Ávila, Camacho y Federalismo que el tráfico se encuentra regular por ambas vialidades, comienza a cargarse sobre todo por federalismo. En otro punto de la ciudad tenemos Juárez y 16 de septiembre con tráfico intenso, sobre todo por avenida Juárez, 16 de septiembre, permanece regular, ha fluido en estos momentos. Y en un último cruce encontramos López Mateos a la altura del nodo vial Colón con tráfico regular, ha cargado sobre todo por carriles centrales Américas, presenta circulación regular en estos momentos. Respecto a los semáforos fuera de servicio tenemos reporte en Patria y Volcán El Coli para que tome sus precauciones. Además las recomendaciones son utilizar siempre el cinturón de seguridad y transportar a los menores en su silla especial para el auto. Es el reporte, muy buenas tardes. Nancy, muchísimas gracias para ustedes también allá en la Secretaría de Movilidad. Y el día de hoy nos complace de verdad recibir a talentos de la Universidad Veracruzana. Todos ellos son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ofreciéndole como siempre a los estudiantes, a las instituciones educativas de nuestro estado, este espacio, porque sin duda hacer un servicio social aquí o una práctica profesional les enseña y mucho. De verdad, C7 Jalisco siempre está abierto a que hagan aquí cualquier tipo de actividad que tenga que ver con su preparación. Así que chicos de la Universidad Veracruzana, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos damos una breve pausa. Ya que regresamos le comentaremos, bueno, pues que se acerque al fin de semana, es jueves y por supuesto en C7 Noticias al Momento le tenemos toda la información cultural al regresar. Noticias al Momento con Trini Rodríguez. Gracias por sus llamadas, Hilda López Campos, Susana Ramírez, Lorena Díaz García, María Mayela Rocha García, gracias. Darío Ulises Hernández también nos ha llamado el día de hoy y Ricardo Espinos a Córdoba, todos ustedes participando para llevarse este libro, La Ballesta de Dios, que nos regala la Secretaría de Cultura en esta ocasión, una novela que habla mucho de este tiempo de la conquista. Va y viene en una narrativa atemporal maravillosa que seguramente a usted le va a gustar. 30, 30, 53, 57, 30, 30, 53, 58 y nosotros seguimos con más de la información recordando que fueron 23 años, son 23 años de las explosiones del 22 de abril y rindieron homenaje a quienes fallecieron. Mucha gente de desesperación, yo estaba adentro, cuando oí el ruido y ya cuando salí ya no había nada de casa y mi hijo estaba desaparecido. Es muy triste recordar todo eso, porque no se puede recuperar nada de lo que perdimos. Así como la señora María Teresa Ruiz, cientos de personas recordaron este 22 de abril lo que sucedió un día como hoy pero de 1992 y es que este miércoles se cumplieron 23 años de las explosiones registradas sobre la calle Gante en el sector Reforma en Guadalajara. En punto de las 10 de la mañana con 10 minutos, hora en que se registró la explosión, se ofició una misa en la capilla guadalupana en memoria de las víctimas. El señor Héctor Javier Fierro aún recuerda que ya mañana, como si hubiese sido ayer, él perdió a seis familiares. Yo perdí a mi mamá, dos tías, dos primas y un sobrino. ¿Cómo estaban las calles esa mañana? Destrozadas, era un ambiente muy triste, muy inconsolable, pues la lloradera y la gritadera. Por su parte, la señora María de la O dijo que esta tragedia marcó la vida no solo de los habitantes de la zona de Analco, sino de todos los jaliscienses. Yo quise venir al centro de Guadalajara a un mandado, el camión se regresó, la gente, tú la veías que salía corriendo por González Gallo Tremendo con una, si tú quieres una frazada aquí abrazada, era algo desgarrador ver a las personas. Es más, yo te platico y se me eriza la piel de, pues sí, de lo que siento todavía. Pues yo creo que esto va a ser para siempre este dolor que uno siente. Además de la misa, también se realizó una marcha. Esta salió de la calle Gante y Calzada del Ejército con destino a la explanada del Jardín de San Sebastián, justo donde se ubica el monumento Estela contra el Olvido. Ahí se colocaron varios arreglos florales. El padre José Marcos Castellón detalló que esta marcha es para recordar a las víctimas, pero también para tener un mundo de paz. La belleza cambiará el mundo. Por eso creemos que las bellas artes, la cultura popular, así como el rescate de nuestras tradiciones, serán los medios para lograr la conciencia de la paz. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentará tres recomendaciones dirigidas a diversas autoridades estatales y municipales. Luyany Salazar en la línea telefónica. Te escuchamos, Luyany. ¿Qué tal, Trini? Un saludo para ti. El auditorio, pues así es. Este día la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió, como ya bien lo dijiste, algunas recomendaciones entre las que destacan, bueno, las que se hicieron al Ayuntamiento de Zapopan, la 16 diagonal 2015, que tiene que ver con el derecho a la legalidad, a la movilidad y a la petición, pues, de los vecinos sobre un tianguis que supuestamente, pues, afecta a los vecinos ya que los comerciantes, que se roban la luz, invaden las viviendas y también, bueno, les obstruyen ahí el paso a los vecinos. La otra va dirigida, de igual manera, al Ayuntamiento de Zapopan. Esto por las recientes fallas que ha habido en los pozos de agua y, bueno, por lo que se emitieron las siguientes recomendaciones. En el caso de los pozos de agua, pues, se emite que el Ayuntamiento firme un convenio de colaboración con la CEAP, pues, para supervisar las plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales dedicadas a la delegación de NECIPAC y que se diseñe y se ejecute una campaña en los medios de comunicación para fomentar, pues, entre los habitantes del municipio la importancia del uso responsable del agua y de la otra recomendación. Bueno, se emite que se revise los permisos de estos comerciantes para ver si pueden instalarse o no ahí en esa zona que afecta a los vecinos. Es lo que sería de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, me quedé con dos, entonces, recomendaciones. Dos en Zapopan, una por pozos de agua, por tianguis también, los tianguistas, los comerciantes. Y una tercera sería... Sería para el Ayuntamiento de Tonalá, porque se le negó la atención en una clínica o en un centro de salud a una persona durante 2013. Muy bien. Muchísimas gracias, Luyany. Buena tarde. Y también es la Comisión Estatal de Derechos Humanos que investigará el caso del estudiante de la Universidad de Guadalajara agredido por un agente vial. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió un acta de investigación por el caso de Francisco Daniel Raigosa Toscano, quien fue golpeado y detenido por un agente vial porque lo grabó mientras extorsionaba a un chofer de la Ruta 78. El organismo informó que entre 2013 y 2015 recibió 13 quejas por similares motivos y emitió dos recomendaciones. Por su parte, la Universidad de Guadalajara condenó los hechos, pues el joven detenido es estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y anunció que le brindará apoyo legal. Además, instó a las autoridades municipales de Guadalajara a investigar y sancionar a los policías de la unidad G4099 que a su consideración lo detuvieron de manera arbitraria. En tanto, el agente vial sigue detenido en la Fiscalía General de Jalisco y será este jueves cuando se venza el término para definir su situación legal. Recordar que el vocero del Gobierno del Estado, Gonzalo Sánchez, a través de Twitter, informó que además del proceso judicial, el elemento enfrentará un proceso administrativo de destitución por corrupción y abuso de autoridad. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Integrantes de la CONAPRED darán veredicto final en el caso de la maestra Andrea Carolina. En breve habrá un final para la historia de la maestra Andrea Carolina, la docente que a finales del año pasado dejó la identidad de profesor para llegar vestida de mujer a impartir clases. El tema generó polémica e involucró la participación de las autoridades del Estado, la Federación, organismos civiles y de derechos humanos. Se anticipa un final feliz para todos y es que será el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el que resuelva el caso, señaló el secretario de Educación Francisco Ayón. Y en esta semana esperamos ya la visita de la gente de CONAPRED a nivel nacional para poder generar las determinaciones adecuadas en torno a este caso. Actualmente la maestra Andrea continúa impartiendo clases en la secundaria mixta número 4 de la estancia en Zapopan. El 80% de los alumnos que conformaban su grupo original decidieron continuar con ella. Para el resto, se organizó un taller de asesorías entre los demás maestros del plantel para evitar que pierdan el curso escolar por preferir abandonar el aula. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Alisteo Chávez y Siete Noticias. El maestro, que presuntamente violó a decenas de niños de un plantel de preescolar en el South, seguirá su proceso en el penal de Puente Grande. El secretario de Educación Jalisco Francisco Ayón anunció que a petición de los padres de familia van a instalar cámaras de videovigilancia en ese plantel y unas más en Tecistán, donde también hubo un caso similar. Todas y cada una de las salas, desde lactancia hasta las salas de juegos y todas las instalaciones de estos Cendis, puedan estar con la tecnología de punta que lo requieren las propias normas oficiales mexicanas y las propias características de protección civil. Y la denuncia de los padres de familia, la denuncia de los afectados es muy importante. Tenemos que erradicar este problema del bullying, el acoso sexual, el acoso escolar en estos pequeñitos. Así que bueno, ahí está la información. Se está haciendo algo. Quizás no lo suficiente todavía. Hace falta más denuncia por parte de los afectados. Vamos a dejar esa información por el momento para decirle que es tiempo ya de presentar la información cultural. La cultura en breves Un total de 11 proyectos fueron seleccionados para participar en el Festival de Cultura Urbana que se realizará en el Café de Laboratorio de Arte Variedades, señaló su organizador Andy Dabula. Tenemos un proyecto que se llama Capitibus, que son 22 réplicas de cráneos intervenidas por artistas, ilustradores, tatuadores. Luego tenemos las esculturas de Rogelio Guerrero. Tenemos un proyecto del colectivo Insecta, que son 20 skateboards intervenidos por artistas urbanos. Participan artistas locales, nacionales e internacionales, entre ellos Curly Stencil y Guerrero, quienes realizaron un mural efímero en Larva. El Festival de Cultura Urbana se realizará del 24 al 26 de abril en Larva, ubicado en Ocampo 138, centro de Guadalajara. La novela negra es un género muy bonito porque tiene que ser de atención al detalle. Finalmente, cuando estás describiendo un escenario, una ambientación o incluso un crimen, tienes que tener una atención muy minuciosa a lo que le vas a dar a conocer a tu lector para no develarle el final y darle esa sensación de que él también es el detective. Es un género muy interactivo en el aspecto de que cada lector va generando sus hipótesis. Esta es la descripción de Edna Montes, escritora y periodista de un género literario que engancha al lector y no permite lecturas a medias. La novela negra y la literatura de horror y suspenso por octavo año consecutivo es la protagonista del 22 al 24 de abril en Casa Guadalupe 1 con proyecciones y mesas redondas a partir de las 19 horas con entrada libre, donde se explorará el nexo entre el cine y la novela negra, como lo explicó Vanessa García Leiva, organizadora de este foro. Van a estar hablando de algunas obras que se adaptaron para el cine mexicano de Paco Ignacio Taibo II, también van a estar hablando de una cinta que se llama Blade Runner, que es una cinta clásica de ciencia ficción, pero que tiene algunos tintes del género negro. El Foro de Novela Negra busca apreciar desde diferentes puntos de vista el horror y el suspenso en las letras y así difundir la literatura de grandes figuras como P.D. James, Agatha Christie o Chesterton. Con coreografías, sketches, ambientación musical y diferentes dinámicas, se realizará el performance Infierno Varieté Stigma, que abordará la homosexualidad mediante un análisis y reflexión social, señaló el director de este proyecto, Felipe Osornio. Para mí, ser un hombre no me ha traído privilegios realmente, o sea, me ha traído una serie de cosas que yo también he tenido que cumplir y como no las he cumplido, he quedado relegado en el lugar de la marica o del joto y que me ha causado una serie de problemas. En el momento en el que yo no supe jugar fútbol, fue automáticamente relegado y yo creo que eso es algo que le pasa a todos los hombres y que queda invisibilizado. Durante esta semana, Osornio imparte en Larva el Taller Alquimia del Cuerpo, que trata temas como homofobia y homosexualidad. La actividad concluye el próximo sábado 25 de abril con Infierno Varieté, que se presentará también en este espacio a las 20 horas. La entrada es libre. El trabajo fotográfico del periodista deportivo Pascual Pato Gómez exhibirá los momentos más importantes de la carrera de su hermano Jaime Tubo Gómez en su paso por el Club Deportivo Guadalajara en la exposición Cómplice y Testigo. El curador Jorge Gómez nos habló de esta muestra. El Tubo Gómez tiene un acervo de fotografías impresionante, podemos hablar de miles de fotografías. Él poco a poco fue seleccionando fotografías y las fue tal cual, apartando. Incluso tenía él la idea de presentar unas fotografías que él mismo imprimió a las posibilidades que había en ese entonces. En la experiencia profesional de Pascual destaca su participación en diarios de circulación a nivel nacional. Sobre esto, Pascual Pato Gómez. Fui corresponsal del Heraldo de México, también del Universal. Yo fui de los fundadores del Heraldo. Me da mucho orgullo. Cómplice y Testigo se inaugurará este 26 de abril en Paseo Chapultepec y en Plaza Patria. El tango. Baile nacido en Argentina, es interpretado en Jalisco por varios exponentes del género, entre ellos la compañía Pro a Tango, fundada en 2010. Su directora Margarita Murillo expresó cuál es su sentir al bailar este ritmo. A partir de un abrazo es de donde suceden estas emociones que ya viene la pasión, el amor, la sensualidad. El próximo espectáculo que presentarán será Bailar Tango con Voz, que mezcla música y danza y participan los bailarines Rodrigo López y Brenda Enríquez, el pianista Porfirio Villaseñor, la violinista Berenice Colmenero, el barítono Fernando Loer y el músico Vincent Cauter. Yo para ver, pues así del baile, pero también para escuchar y que la gente, bueno, igual también se pueda animar a bailar, ¿no? Como no. Y bueno, esperemos que también pues vayan disfrutando pues esos arreglos que hicimos para esos tangos, porque bueno, si nos costó algo de trabajo. Bailar Tango con Voz se presentará este jueves a las 20.30 horas en Pedro Loza, número 360 del Centro Histórico de Guadalajara. Bueno, quédese con nosotros porque más adelante le vamos a platicar. Aquí en México habrá una feria aeroespacial por primera vez. ¿De qué se trata? Se lo contaremos al regresar. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Gracias por sus llamadas a Marco Antonio, Cetina, Lorena Ramírez, a Cristina, Lisset García y a Lilian Michelle Luna Hernández. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Por supuesto que al final del programa le diremos este noticiero, ¿Quién se lleva a la ballesta de Dios? Una novela que le va a gustar, de verdad. Así que marque 3030-5357, 3030-5358. Participe con nosotros. Mientras que nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Eduardo Chávez, que nos platica sobre un convenio que ha firmado la Universidad de Guadalajara. ¿Con quién, Eduardo? ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, hace unos minutos se firmó este convenio de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Movilidad de Jalisco, precisamente entre el rector, Tonati Bravo Padilla, y el encargado de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño. Este documento, Trini, posibilita que en algunas prepas de la universidad se imparta un curso de cultura vial que tiene como objeto difundir entre los diferentes alumnos de Educación Media Superior la información necesaria para conocer no solamente los derechos, sino también las obligaciones y las medidas de seguridad que se tienen para motivar que se conduzcan con responsabilidad en la vía pública. El rector prefiere que actualmente este curso se facilita, se habilita para los alumnos que cursan el quinto y sexto de la preparatoria, y esto es como una materia extracurricular, precisamente para que puedan ser graduados y obtener este certificado de bachillerato. Él busca que en los próximos meses se incremente el número de preparatorias que imparten este curso, y esto fue el objetivo y la responsabilidad que se marcó el propio rector. Y mira, precisamente el último año de preparatoria, que es cuando los chavos están cumpliendo, están llegando a su mayoría de edad, donde todos van a pretender y obviamente buscar una licencia de manejo, y lo harán con mayor conocimiento y sobre todo conciencia de la responsabilidad que es tener un volante en las manos. Efectivamente, Trini, esto fue también parte de lo que puntualizó el rector, que es precisamente la edad en la que los jóvenes empiezan a manejar, y de ahí que se tenga la importancia de este curso. Y bueno, como ya le adelantábamos hace un momento, habrá una feria aeroespacial y llegará por primera vez a México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró la Feria Aeroespacial México 2015, magno evento de la aeronáutica que se realiza por primera vez en México. En esta feria se podrá apreciar aeronaves de grandes dimensiones, así como demostraciones de vuelo. El mandatario destacó que esta feria pretende seguir posicionando a México en este sector que en nuestro país genera alrededor de 45 mil empleos directos. Hoy en día existen más de 300 empresas aeronáuticas instaladas en nuestro país, casi cinco veces las que había hace apenas 10 años. Cabe destacar que esta industria de vanguardia hoy está presente en 18 estados del país, generando más de 45 mil empleos directos y de calidad. En México, el sector aeroespacial se ha convertido en uno de los más dinámicos y estratégicos para nuestra economía. En 2014, esta industria exportó más de 6 mil 300 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 26.3 por ciento con relación a la que había en el año 2012. Agregó que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial como proveedor de partes aeronáuticas hacia los Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Además, dijo, este sector no solo es una fuente de empleo, sino también de divisas, ya que durante el año pasado tuvo un superávit de más de 950 millones de dólares. La feria, que concluirá el 25 de abril, permitirá a visitantes y expositores conocer nuevas tecnologías, realizar el lanzamiento de productos y servicios del sector, incentivando así las oportunidades de negocios. Además, impartirán jornadas académicas para promover la capacitación del personal que elabora en el ámbito aeronáutico. C7 Noticias En otra información le comento que con el objetivo de verificar que todos los negocios y comercios emitan de forma regular y correctamente la factura electrónica a sus consumidores, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, realizó un operativo simultáneo en establecimientos de la zona metropolitana de Guadalajara, además de Zapotlán el Grande, Mazamitla y Puerto Vallarta. En ese operativo se revisaron 71 negocios de giros como restaurantes, estéticas, telefonía y venta de ropa y se detectó que el 58% incumple con la emisión de factura electrónica. Usted puede denunciar la no expedición de comprobantes fiscales a través del siguiente correo electrónico, lo tiene en pantalla, yo se lo comento, es denuncias arroba sat.gov.mx o en el teléfono del InfoSat que es el 018004636728, repetimos 018004636728. De enero a marzo de este año incrementó en 18% las exportaciones de tequila en comparación con el mismo periodo pero del año pasado. De esta forma en el primer trimestre del año se exportaron 44 millones y medio de litros de bebida a diversos países, entre ellos Estados Unidos, nuestro comprador favorito, Francia y España. El Consejo Regulador de Tequila también dijo que el aumento en las exportaciones se debe a la buena calidad del producto, ya que se realizan procesos de verificación y certificación de la primera denominación de origen de México. Actualmente, esta tradicional bebida tiene presencia en más de 120 países, lo que coloca al tequila como una de las bebidas más reconocidas en todo el mundo. Jalisco sigue ganando terrero en las inversiones internacionales empresarios y el gobierno de Perú mostraron interés en consolidar los lazos comerciales. El Tratado de la Alianza del Pacífico da la posibilidad de que México explore nuevos mercados en Latinoamérica, no solo en el intercambio comercial, sino en la consolidación de proyectos de inversión pública-privada. Por tal razón, un grupo de empresarios y autoridades de Perú, país miembro de la Alianza, acudieron a Jalisco para exponer propuestas en las que pudieran coinvertir en sectores como minería, infraestructura y energía. El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Capítulo Occidente, Miguel Ángel Landeros, informó que las oportunidades de proyectos entre Perú y México pueden generar hasta 80 mil millones de pesos. Estar que esta oportunidad que tenemos de estrechar lazos comerciales con Perú, en el entendido que este acuerdo que firmó México, en donde se encuentran Perú, Chile y Colombia, pues va a representar una oportunidad para 215 millones de personas e inciden en el 40% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Durante el encuentro, el subsecretario de Gobierno de Perú, Carlos Herrera, señaló que están interesados en contratar a empresas constructoras mexicanas para que realicen algunas obras públicas en aquel país. Este es un proceso muy interactivo con el mercado. Salimos, digamos, al mercado con unas bases y un contrato preliminar, un borrador de contrato, que va siendo consultado al mercado. Buscamos que el mercado enriquezca los términos del contrato con sus sugerencias e, indudablemente, no todas las sugerencias van a ser aceptadas, tienen que ser evaluadas internamente y tienen que ser consultadas con otras entidades del gobierno peruano. Además, adelantó que en específico con Jalisco hay la intención de abrir mercado en el sector agroalimentario, ya que es uno de los estados más consolidados en ese rubro. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Con el objetivo de mejorar la competitividad, en Jalisco desarrollarán 50 proyectos en rubros como la movilidad, la educación y también la tecnología. El Consejo Estatal de Competitividad de Jalisco presentó durante su primera sesión ordinaria 50 proyectos a desarrollar en varios rubros. El primero de ellos en el de infraestructura y movilidad. El segundo en educación, ciencia y tecnología. El tercero es de sustentabilidad y productividad. El cuarto, gobiernos eficientes y eficaces. Y el quinto, sistema de derecho confiable y objetivo. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, indicó que para estos proyectos hay una inversión superior a los 84 millones de pesos. En 50 proyectos tenemos avances ya en 45 con recurso determinado. Iremos por los cinco más que estamos seguros esto nos va a impactar directamente en un indicador. Si queremos avanzar tenemos que evaluar. Por eso es fundamental que además, y lo he pedido con el jefe de gabinete, con cada una de las secretarías ir evaluando los avances que se tienen. Actualmente Jalisco ocupa el lugar 9 a nivel nacional en materia de competitividad, pero ya se trabaja para que la entidad se posicione dentro de los primeros 5. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Bueno, hoy y mañana el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco realizará el Foro de Vivienda 2015. En el se van a abordar temas como políticas públicas de vivienda en el desarrollo de Jalisco, acciones de redensificación y proyectos de vivienda, así como opciones de crédito para el desarrollo habitacional de interés social. Este evento se realizará en el auditorio del colegio ubicado en la Avenida de los Maestros, número 1943, fraccionamiento Chapultepec Country, en Guadalajara. La inauguración será este jueves a las 5 de la tarde y el acceso es completamente libre para todos los interesados. Y durante el periodo de enero-marzo se han registrado en Jalisco 30.545 nuevas plazas de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con estas cifras acumuladas al primer trimestre del 2015, Jalisco se ubica en la tercera posición por debajo del Distrito Federal y Nuevo León. Esto lo confirma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el reporte se detalla que en este trimestre el sector de la construcción generó 7.875 nuevas plazas, seguida de la industria de la transformación con 7.769 y el sector servicios con 7.691. Los tres sectores superan lo generado en el mismo periodo, pero cuando estamos hablando del año 2014. Y así vemos cómo están cotizando las divisas y los metales en este día jueves. El dólar lo hace a la venta en 15 pesos con 62 centavos. El euro también a la venta en 16 pesos con 80 centavos, mientras que la onza de plata usted la puede adquirir en 300 pesos y venderla en 200. La onza de oro lo hace a la venta en 18 mil 150, ya la compra en 16 mil 650, mientras que el centenario usted lo puede adquirir en 23 mil pesos y vender en 19 mil 600 pesos. Es Nancy Contreras quien está en la línea telefónica desde la Secretaría de Movilidad. Te escuchamos, Nancy. Gracias, buenas tardes de nuevo para ti y el auditorio informándoles sobre las calles de la ciudad. En estos momentos el tráfico es bastante intenso sobre Ávila Camacho a la altura de Avenida Patria. Tome sus precauciones y evite en lo posible transitar por la zona del tráfico descargado en ambos sentidos de Ávila Camacho. En otro punto de la ciudad encontramos revolución a la altura de calzada del ejército con tráfico bastante cargado por ambas vialidades, sobre todo por ejército. Y en un último cruce, una excelente opción para transitar es normalistas y circunvalación, ya que se encuentran con tráfico regular por ambas vialidades. Respecto a los semáforos fuera de servicio, encontramos reporte en el cruce de Patria y Volcán El Coli para que tomen sus precauciones. Además, nuestras recomendaciones para automovilistas recuerde siempre utilizar el cinturón de seguridad y evitar distracciones como utilizar su teléfono celular mientras conduce. Es el reporte desde la Secretaría de Movilidad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias para ustedes también. Gracias por esa información. Es tiempo de hacer una breve pausa y la verdad a mí en lo personal me encanta el café cualquiera. De verdad que bien preparado y de calidad es muy rico. Si hablamos de Chapa, si hablamos de Oaxaca, de donde sea, cualquier parte del mundo y conocer los beneficios de verdad le va a encantar al regresar de la pausa. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Bueno, ese es un servicio social. Le pedimos de su atenta colaboración, sobre todo participación, para evitar que pueda haber un delito posterior y es que llaman a la señora Marta Montaño y reporta que a su marido, Pedro Flores, le robaron su motocicleta. Le vamos a dar la marca. Es Bayac Pulsar 2015 con placas L1LUV alta. Es una motocicleta negra y fue robada junto con una chamarra y un casco en las calles de Pedro Sánchez y de Móstenes en la unidad Plutarco Elías Calle, segunda sección. La señora comenta que ya interpuso una denuncia. Ellos son personas, ellas son personas de la tercera edad y necesitan su vehículo para trabajar. Aquí el asunto es que pide a la población que si la ve, pues lo reporte, pero también no la vaya a comprar porque sin duda, bueno, ya tiene ahí un reporte de robo y usted se puede por ahí meter en algún problema. El teléfono que ella deja, por si sabe, de esta motocicleta color negro es 3655-6569. Repito, 3655-6569. Así que muchísimas gracias por sus llamadas en lo que podamos ayudar, por supuesto. Y le comento que dieron ya detalles de la próxima semana del Niño 2015 en hospitales civiles. Carlos Lueva, nos escuchamos. Adelante, Carlos. Así es, ¿qué tal, Trini? ¿Cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo. Le quiero efectivamente comentarte que el próximo lunes 27 de abril comenzará la semana del Niño 2015 que organizan los hospitales civiles de Guadalajara. Estas actividades se realizarán desde el lunes 27 y hasta el próximo jueves 30. Entre otras actividades se realizarán pláticas con temas como el factor protectores de la infancia, además de algunas actividades artísticas y culturales. Y es que, bueno, en esta ocasión se van a enfocar a lo que son temas de prevención contra casos de suicidio. Porque comentarte que durante 2014, de acuerdo con datos del jefe de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Say Antonio Alcalde, del doctor Horacio Padilla Muñoz, durante 2014 se registraron 26 casos de suicidio en infantes. Y imagínate el dato que nos daba a conocer en lo que va de este año, la cifra ya llega a los 34 casos. Por ello, llaman a los padres de familia a estar atentos al comportamiento de sus hijos porque, bueno, la tendencia va a la alza. Es la información, es el reporte que tengo hasta el momento. Trini, muy buenas tardes. Bueno, lamentables estadísticas que nos das, Carlos, pero bueno, ahí está la información. Gracias. Gracias. Ya le comentábamos antes de la pausa que el café mejora la calidad de vida de quienes lo toman, incluso disminuye hasta el 15% el riesgo de morir de enfermedades propias del corazón. ¿A usted le gusta tomar café? Tomo una taza al día regularmente. Dos tazas antes del desayuno. De dos a tres tazas al día. Si usted, al igual que Rubén Tapia, Daniel Selinas y Ana Valdés, disfruta de al menos una taza de café al día, debe saber que un nuevo estudio publicado en el diario New England Journal of Medicine indica que quienes toman café podrían reducir sus probabilidades de morir por una afección cardíaca o diabetes y, en cambio, podrían tener una vida larga y saludable. Tras analizar a más de 400 mil hombres y mujeres de entre 50 y 71 años por un lapso de 13 años, se encontró que los consumidores de café tuvieron menos probabilidad de morir. Pues yo creo que ya te salen como unas cuatro o cinco tazas diarias, ¿no? Entonces te afecta el corazón. La misma preocupación de Iván López la comparten algunos consumidores ácidos de café. Sin embargo, el estudio señaló que quienes tomaron seis o más tazas al día redujeron sus probabilidades de morir entre 10 y 15 por ciento, aunque el consumo moderado de café también mostró mejores probabilidades de vida. Con tomar una taza se reducía en 6 por ciento el riesgo de muerte entre hombres y 5 por ciento entre mujeres. Si bien los investigadores no pueden atribuir todos los beneficios solo a beber café, sí señalaron que beberlo puede mejorar la salud, ya que contiene alrededor de mil compuestos, muchos de los cuales son antioxidantes que promueven la salud, además de mantener a la persona alerta. Algo que algunos consumidores de cafeína saben, como Daniel Selinas, Ana Valdés y Enrique Godínez. Es un antioxidante, entonces en mi salud me beneficia en eso. Aparte me mantiene activo durante mi jornada laboral. Me despierto y aparte me gusta y creo que es antioxidante. Bueno, en su sabor me gusta mucho y es antioxidante también. En este análisis se estudió tanto el café regular como el descafeinado. Ambos fueron asociados con una disminución en el riesgo de morir, lo que sugiere que estas y otras sustancias en el café pueden ser más importantes que la cafeína. Así que a disfrutar una buena taza de café. Con imágenes de Abraham Ceseña, Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Demandan mejoras en las prácticas en la gestión hospitalaria y los detalles los tiene Luyany Salazar. Te escuchamos, Luyany. ¿Qué tal, Trinia? Muy buena tarde para ti. El auditorio, pues, este día se realizó el 13º Congreso Internacional de Administración de Hospitales, que lleva como lema rumbo a las mejores prácticas en la gestión hospitalaria. Y, bueno, pues, este congreso va dirigido a todos los hospitales, a los 50 hospitales afiliados en esta asociación que congrega a todos los hospitales y los socombros tanto del estado de Jalisco como los de Nayarit, que son privados. Esto es Trini con el objetivo, pues, de dar cumplimiento a las metas internacionales para garantizar la seguridad del paciente, tanto en los conceptos de hospital seguro como modelos de atención de calidad y de seguridad de la población. Como te decía, el objetivo es fortalecer la calidad y, bueno, garantizar la seguridad que tienen en la atención los pacientes y que no solo los hospitales públicos, los hospitales del sector salud, del IMSS, se certifiquen en las normas internacionales, sino también lo hagan estos hospitales privados. También se debatieron propuestas de participación privada para abatir el rezago en las atenciones obstétricas y así como avanzar en la implementación de modelos ya más modernos como es la telemedicina Trini. Esto fue básicamente lo que se trató en este congreso organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchísimas gracias por los detalles, Duyani. Buenas tardes. Así es, y con esto nos vamos a los deportes. Deportes. A un año de que se dio la noticia del regreso del club de béisbol Charros a Jalisco, las buenas noticias siguen con la franquicia y, entre ellas, está el que se respetarán los precios del año pasado, se renovará uno de los parques que se encuentran frente al estadio y se becarán a algunos niños que viven cerca del inmueble Albiazul. Pero esto no es todo, pues los bigotones fueron invitados a la Feria del Libro en Los Ángeles, conocida como Lealá, en su cuarta edición del 15 al 17 de mayo. Así lo informó el presidente de la novena, Armando Navarro. Afortunadamente, la oficina de convenciones de aquí del estado de Jalisco se fijó en el fenómeno social que fue Charros, junto con la Universidad de Guadalajara, y nos hicieron el favor de invitarnos a leer la Feria del Libro en Español en Los Ángeles. Charros no solo tendrá presencia en la feria como un simple invitado, pues en su stand, las figuras del béisbol del pasado y del presente de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, y de la actual primera base de este equipo, Adrián González, se presentará un libro de 60 páginas, con fotografías de la temporada invernal 2014-2015, así como de la visita del toro de Chaguaquila, comentó el diseñador y creativo de Los Bigotones, Alfio Renato. El libro es una memoria fotográfica, es muy amplia, tocamos todo lo que es el reencuentro con el béisbol, de hecho el tema del libro es precisamente el retorno del béisbol y el más grande, el más grande nos referimos a Fernando Valenzuela. La Universidad de Guadalajara cerró con broche de oro su participación dentro de la Universidad Nacional, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, en la disciplina de Judo, luego de que Cintia González se colgara el oro en la categoría libre, mientras que José Luis Rodríguez se llevó la medalla de plata en la modalidad de menos 60 kilogramos. Estas preseas se suman a las tres ganadas en la misma disciplina, en lo que fue la primera jornada de competencias. Cintia González, estudiante del CUSEA, cumplió la meta que tenía puesta en la categoría libre, mientras que José Luis Rodríguez, quien participó por primera ocasión en esta justa juvenil, se dijo satisfecho con el resultado obtenido, pues esto le motiva para la preparación de futuras competencias. Hasta este miércoles, la UDG sumó un total de ocho metales, una de oro, cuatro de plata y tres de bronce. El exfutbolista y ahora comunicador Luis García estuvo de visita en Guadalajara para convivir con niños jóvenes y adultos. Él también, llamado doctor, firmó playeras a chicos y grandes y se tomó fotografías con los asistentes. García Postigo no dejó pasar la oportunidad y habló acerca del deporte que más medallas otorga al Estado, como lo es el deporte amateur, y destacó la aportación que hace Jalisco en esta materia. 15 años siendo los números unos en la Olimpiada Nacional, es que Jalisco es un súper aportador en el tema del deporte. Siempre el fútbol, de alguna forma, llama la atención, pero me parece que Jalisco tiene deportistas de alto rendimiento en muchas otras disciplinas, ya lo mencionas bien, ¿no? Bueno, La Ballesta de Dios se va el día de hoy. Le pido a Fer, por favor, que es nuestra practicante, que está aquí todo el tiempo, que escojas una papeleta nada más de las personas que llamaron el día de hoy, que por supuesto las vamos a unir para que el día de mañana participen con el libro que se va también el día de mañana. Fer, muchas gracias. Y es Darío Ulises Hernández Cruz, nos habló el día de hoy, y bueno, aquí está tu libro, La Ballesta de Dios, para que vayas a recogerle a Francisco Rojas González, recogerlo, Francisco Rojas González, 155 esquina, Avenida México, Colonia Larron de Guevara, en Guadalajara. Muchísimas gracias a todos por su atención y participación el día de mañana a la misma hora.